Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que está revolucionando la industria del turismo, el mindful travel o viaje consciente, como lo llaman algunos. Interesante. Para esta inmersión, tenemos como guía a Jimmy Pons, un futurista experto en viajes conscientes y en tecnologías transformadoras. Bien. Hemos estado revisando su presentación en YouTube. Ah. Y la verdad es que tiene ideas realmente fascinantes. Sí, sí. ¿Se ha planteado alguna vez cómo ir más allá del simple turismo? Ya sabes. Sí, claro. Buscas experiencias de viaje más profundas y satisfactorias. Lo opuesto. Pues de eso vamos a hablar hoy. Interesante. De cómo la atención plena y la tecnología se pueden combinar para crear viajes realmente transformadores. La clave está en la transformación personal a través del viaje. Y Pons empieza su presentación con una afirmación que me dejó pensando. Sí. Dice que la industria del turismo, en el fondo, vende felicidad. Incluso llegó a experimentar con sensores para medir la felicidad de los clientes. Eso sí que es ir un paso más allá. Intentar cuantificar algo tan subjetivo como la felicidad. Totalmente. En un viaje. Y claro, eso nos lleva a la pregunta de, ¿cómo definimos y alcanzamos esa felicidad viajando? Quiera pregunta. ¿Se puede realmente medir con un sensor? Pues Pons reconoce que la palabra mindfulness está muy de moda últimamente. Ah. Pero en el contexto de los viajes, él la define como la búsqueda de una conexión más profunda con uno mismo y con el entorno. O sea, no se trata solo de visitar lugares. No, no. Sino de vivir una experiencia que nos enriquezca internamente. Exactamente. Exactamente. Para Pons, el viaje consciente se basa en tres pilares. Muy bien. El bienestar personal, el bienestar del planeta y la tecnología transformadora. Tres pilares que se complementan. Sí. Para lograr una experiencia más completa. Más completa. Y significativa. Sin duda. Y aquí viene una idea que me ha llamado mucho la atención. Pons desafía esa creencia de que para experimentar una transformación personal, él defiende que el viaje consciente puede ocurrir en cualquier sitio. En cualquier sitio. Incluso en una escapada de fin de semana cerca de casa. Qué interesante. Es que a veces pensamos que necesitamos grandes viajes para desconectar. Sí, sí. Y para encontrarnos a nosotros mismos. Claro. Y no tiene por qué ser así. Pons nos recuerda que la transformación está más relacionada con nuestra actitud y nuestra predisposición a conectar con el momento presente que con la distancia recorrida. Y en ese proceso de conexión, la tecnología también juega un papel importante. Es verdad. Lo que me ha sorprendido es que Pons no rechaza la tecnología. No. Al contrario. Al contrario. Cree que usándola de forma inteligente puede mejorar la experiencia del viaje consciente. Claro. Piensa, por ejemplo, en la realidad virtual para superar el miedo a volar. ¿Te imaginas poder disfrutar de un viaje en avión sin esa ansiedad previa? Sería genial. O utilizar auriculares con cancelación de ruido para meditar con mayor concentración. Exactamente. La tecnología bien utilizada puede ser una herramienta poderosa para facilitar la introspección y la conexión con el entorno. Sin duda. Y hablando de tecnología, Poynes menciona cómo algunos hoteles la están utilizando para crear experiencias sensoriales que involucran los cinco sentidos. Interesante. Camas con temperatura regulable, aromas específicos, sonidos relajantes. Ya veo. Incluso realidad virtual en tratamientos de spa. Es como diseñar un viaje sensorial a medida para cada huésped. El objetivo es favorecer el descanso. Por supuesto. La relajación y el bienestar general. Sin duda. Lo curioso es que no se trata solo de hoteles de lujo. Ah. Pons destaca una aplicación llamada Space & Space, creada por un exmoje tibetano. Qué interesante. Que se está incorporando a cadenas hoteleras como Heare. En serio. Es fascinante, ¿verdad? Sí. La sabiduría de un moje tibetano aplicada a la experiencia hotelera. Es curioso, sí. ¿Quién le iba a decir? Lo interesante es que la aplicación se centra en mejorar el bienestar, tanto de los huéspedes como de los empleados. Es importante. Y en este punto, Pons nos advierte sobre las iniciativas de felicidad superficiales. ¿A qué te refieres? Esas experiencias que solo buscan la foto perfecta para Instagram. Sí. Aparentar felicidad en lugar de cultivarla desde dentro. Exacto. En Sustent, la importancia de la conexión humana genuina. Claro. Y las experiencias auténticas. Es decir, buscar la felicidad de las pequeñas cosas. Sí. En los detalles que nos hacen sentir bien de verdad. Pons menciona cómo destinos como Nueva Zelanda y Costa Rica están adoptando el viaje consciente, yendo más allá de ecoturismo. ¿En qué sentido? Buscan un enfoque holístico que integre el bienestar mental, físico y espiritual, tanto del viajero como del entorno. Qué interesante. No se trata solo de proteger la naturaleza. Claro. Sino de crear un tipo de turismo que beneficie a todos. Un turismo más sostenible. Me gusta esa visión integral donde la felicidad del viajero está conectada. Sí. Con el bienestar del planeta. Sin duda. Y por último, Pons, con un toque de humor. Ajá. Señala cómo la palabra mindfulness se está utilizando para todo. Parece que todo tiene que ser mindful ahora. Lo cual nos lleva a una reflexión interesante. Sí. ¿Realmente estamos practicando la atención plena o es solo una estrategia de marketing? Esa cuestión. ¿Tú qué opinas? Pues es una buena pregunta. Yo creo que a veces caemos en la trampa de seguir las modas sin pararnos a pensar. Sí. Si realmente nos aportan algo. Es verdad. Pero por otro lado, me alegra que se hable de mindfulness. ¿Con qué? Porque al final, la atención plena es algo que todos podemos practicar. Sí. Y que nos puede ayudar a vivir de una forma más consciente. Retomando nuestra inmersión en el Mindful Travel, creo que es importante destacar algo que Pons menciona. Sí. El viaje consciente no se trata solo de relajación o de escapar del estrés. Va mucho más allá. De acuerdo. De hecho, Pons lo describe como una oportunidad para conectar con un propósito más profundo en nuestras vidas. Habla de viajes transformadores. Exactamente. Ah. Donde no solo regresas con fotos y recuerdos. Claro. Sino con una nueva perspectiva sobre ti mismo y sobre el mundo. Y esa transformación, a su vez, puede tener un impacto positivo en nuestras vidas. Sin duda. ¿En nuestras relaciones? Por supuesto. ¿En la forma en que interactuamos con el mundo? Totalmente. Lo que me parece fascinante es cómo Pons conecta al bienestar personal con el bienestar del planeta. Es fundamental. No se trata solo de cuidarnos a nosotros mismos, sino de cuidar también del entorno que nos rodea. Y esa conexión es fundamental para la sostenibilidad del turismo a largo plazo. Claro. No podemos seguir viajando de forma irresponsable, agotando los recursos naturales y dañando el medio ambiente. De ahí, la importancia del cambio de enfoque. Ya no se trata solo de ecoturismo, sino de un enfoque holístico que integra el bienestar mental, físico y espiritual. Totalmente. Esa visión integral es clave. No podemos separar nuestra propia felicidad del bienestar del planeta. Pons nos invita a replantearnos nuestra relación con el viaje. Sí. A verlo no solo como una forma de escape, sino como una oportunidad para crecer, para aprender y contribuir a un mundo mejor. Una invitación que vale la pena considerar. Sí. En un mundo cada vez más acelerado. Y conectado. No. El viaje consciente nos ofrece la posibilidad de reconectar con lo esencial. Con nosotros mismos, con la naturaleza. Y con un propósito más profundo. Y aunque Pons reconoce el potencial de la tecnología para mejorar el viaje consciente. Sí. También advierte sobre la necesidad de encontrar un equilibrio. Es verdad. Es fácil caer en la trampa de estar hiperconectados, incluso durante las vacaciones. Totalmente. Revisando constantemente el correo electrónico o las redes sociales. A veces necesitamos desconectar de la tecnología para poder conectar realmente con el momento presente. Pons nos anima a utilizar la tecnología de forma consciente. Sí. Como una herramienta que nos ayuda a profundizar en la experiencia. Ajá. Pero sin permitir que nos domine. Nos desafía a preguntarnos cómo podemos usar la tecnología para mejorar nuestras experiencias de viaje sin perder la conexión humana. Es una pregunta clave. Y creo que la respuesta reside en encontrar un equilibrio. En usar la tecnología como un complemento. Pero no como un sustituto de la interacción humana. Claro. Para terminar, Pons nos deja con una frase que resume a la perfección. Ah. La esencia del viaje consciente. Dice, la paz interior es el nuevo éxito, la salud, la nueva riqueza, el tiempo, el nuevo lujo, la naturaleza, el nuevo tesoro, la amabilidad, el nuevo cool y la inteligencia emocional, el nuevo sexy. Qué frase tan inspiradora. Qué edad. Nos invita a replantearnos nuestras prioridades. Sí. Y a buscar la felicidad en lugares que a menudo pasamos por alto. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a perseguir el éxito material. Ya. Y la gratificación instantánea. Claro. Esta frase nos recuerda la importancia de cultivar valores más profundos y duraderos. Pons nos desafía a buscar la felicidad no en lo externo, sino en lo interno. A encontrar la paz en nuestro interior. Exacto. A conectar con la naturaleza. Sí. A valorar el tiempo y a cultivar la amabilidad. De la inteligencia emocional. Y esos son valores que podemos llevar con nosotros, no solo en nuestros viajes, sino en cada aspecto de nuestras vidas. Precisamente, Pons nos invita a integrar el viaje consciente en nuestra forma de vivir. Sí. A buscar la transformación, no solo en momentos puntuales, sino en nuestro día a día. ¿Cómo podemos integrar estos principios en nuestra vida diaria, incluso si no estamos de viaje? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Claro. Porque al final la atención plena no se limita a un lugar. No. A un momento específico. Es una forma de estar en el mundo. Totalmente de acuerdo. Pons lo deja claro en su presentación. Sí. No necesitamos irnos al tribe para experimentar la transformación. Para nada. Podemos empezar aquí y ahora. Exacto. Y para ello nos ofrece algunas ideas muy prácticas. ¿Cuáles? Por ejemplo, empezar el día con una breve meditación, dedicar unos minutos a conectar con la naturaleza, aunque solo sea dar un paseo por el parque, o simplemente prestar atención a nuestra respiración a lo largo del día. Pequeños gestos que pueden marcar una gran diferencia. Sin duda. También menciona la importancia de cultivar la gratitud. Claro. De apreciar las pequeñas cosas que a menudo damos por sentado. En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con mensajes que nos dicen que necesitamos más. Más cosas. Más cosas. Más experiencias. Claro. La gratitud es un antídoto poderoso. Nos ayuda a centrarnos en lo que realmente importa. Exacto. Y hablando de tecnología, Pons nos anima a usarla de forma consciente. A ver. A elegir qué información consumimos. Ajá. Y a desconectar cuando sea necesario. Es fácil caer en la trampa de estar hiperconectados, de revisar constantemente el móvil y las redes sociales. Es verdad. Y eso nos roba tiempo y energía que podríamos dedicar a cosas más importantes. Como conectar con nosotros mismos, con nuestros seres queridos. Exacto. Con la naturaleza. Pons nos invita a preguntarnos cómo podemos usar la tecnología para mejorar nuestras vidas. En lugar de dejarnos dominar por ella. Una pregunta fundamental en los tiempos que corren. Sin duda. Yo creo que la clave está en ser conscientes de nuestro uso de la tecnología. Sí. En establecer límites y en priorizar las conexiones humanas. Al final, el viaje consciente se trata de eso. De eso. De conectar con lo que realmente importa. Encontrar la paz interior. Cuidar de nosotros mismos. Y del planeta. Vivir con un propósito. Esa búsqueda de significado. Sí. Y conexión no tiene por qué limitarse a un viaje físico. No. Puede ser un viaje interior. Una exploración constante de nosotros mismos. Bueno. Y del mundo que nos rodea. Y con esa reflexión. Sí. Creo que hemos llegado al final de nuestra inmersión en el Mindful Travel. Espero que os haya inspirado a buscar la transformación no solo en vuestros viajes. En la vida diaria. Sino en cada aspecto de vuestras vidas. Como dice Jimmy Pons, la paz interior es el nuevo éxito. No. 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 No.